En los últimos años, cientos de mujeres han sido asesinadas, dejando en orfandad a los hijos de estas. En Abre tus ojos, conozca la situación de niños y niñas huérfanos por el femicidio. La violencia de género atenta contra el desarrollo integral de la niñez y, sobre todo, los priva de su derecho a tener una familia. Cada año aumentan de 10 a 11 mujeres asesinadas. Este año, a esta fecha, llevamos 64. El año pasado eran menos de 50. Hay algunas que dejaron dos hijos, hay otras que dejaron cuatro hijos. Además de quedar en la orfandad, tienen una condición de inestabilidad, de inseguridad, porque no se sabe con quién van a quedar estos niños, estas niñas. Y de estas mujeres asesinadas, en su mayoría eran jefes de hogar, que se habían separado de sus parejas por motivos de violencia. Son niños que se les truncan sus sueños. Son niños que quedan marcados para el resto de la vida. Esos sueños de los que Sonia habla, los vio desaparecer en sus dos sobrinos, cuando su hermana Silvia fue asesinada hace seis años por su expareja. El niño pequeño tenía tres años cuando sucedió la tragedia. El otro tenía nueve años. Fue algo tan impactante. El niño pequeño perdió el habla. Lo metimos a un preescolar comunitario. El niño se aislaba. Va sintiendo o va asumiendo que él es una persona diferente, no solamente por no tener mamá, sino porque además su mamá murió en una condición tan traumática y tan dura socialmente. Además de sufrir la pérdida de su madre, en muchos casos se suma el dolor que el victimario sea el padre. Han habido cosas fuertes en el sentido de que a veces él se confunde porque a veces me dice, tía, ¿yo qué hago con todos los recuerdos que tengo de él? Es mi padre. Por otro lado, me quitó lo que yo más quería en esta vida. Hay un proceso de luto y dolor que cuando no los acompañan a vivir eso con una atención especializada, pues eso es más tardado, es más lento y generalmente es negativo en el futuro. La niñez es una de las principales víctimas del femicidio y les afecta directamente en su desarrollo psicosocial. Cuando su mamá muere, ellos pasan a ser los hijos y las hijas de la muerta. Muchas veces me tocó con los niños que tal vez otro niño le hizo burla porque el papá había matado a la mamá. Y son cosas difíciles con las que tenemos que lidiar y vivir. La niñez víctima del femicidio requiere de una atención integral y especial del Estado. Cabe preguntarnos, ¿qué políticas se aplican a favor de ellos? No hay una institución que se haga responsable de ello. Generalmente son familias de escasos recursos, que tienen poco acceso a mantenerse en un Estado óptimo. Son personas que no tienen atención psicológica. No se les da un seguimiento para que salgan de esa situación violenta que vivieron. Yo creo que ni siquiera tenemos estadísticas. Yo creo que no hay un estudio de cuántos niños huérfanos hay víctimas del feminismo. El Estado, como garante de la vida y la salud, tanto de las mujeres como de los jóvenes y adolescentes, debería llevar un sistema de registro. Ninguna de las instituciones del Estado brinda este tipo de información. Que no sé si lo llevan y si lo llevan, pues no lo publican. Para mí, la necesidad sería de que hubiera un centro especialmente para ellos. Que se trabajara en el desarrollo integral de ellos, de muchas maneras, se puede de muchas maneras, a través del deporte, a través de la cultura. Y es una manera, como te digo, de ir amortiguando todo el dolor que estos niños llevan en su corazón. Y yo creo que más que una petición, yo creo que es una exigencia porque es un derecho que tenemos. El problema de violencia es un problema de todos. Es una responsabilidad del Estado, primero, porque es el que está obligado por Constitución. Pero ni nosotras podemos solas, ni ellos pueden solos. Es necesario juntar esfuerzos para que esto no siga avanzando. Vemos en la tele que muchos niños, inclusive, hasta dónde hemos llegado. O sea, ¿han visto cómo sus mamás son asesinadas? ¿A cuenta de qué? Y ya sabes que puedes contactarnos al 2270-2679, al correo electrónico info arroba imaginarte films punto com, o entra a nuestro blog www.atotv.wordpress.com Recuerda, el Estado de Nicaragua debe prevenir y castigar el asesinato de mujeres. Le invitamos a denunciar las situaciones de violencias a mujeres. Para garantizar a la niña es su derecho a una madre. Acompáñenos en nuestra próxima edición de Abre Tus Ojos. Hasta pronto.